El año pasado terminé con broche de oro porque leí uno de los mejores libros que tuve el placer de conocer en la vida. En este libro vamos a encontrar relatos que inspiraron a algunas de las películas más conocidas y que incluso se convirtieron en películas de culto. Estoy muy contenta porque era un libro al que le tenía mucha fe, esperaba mucho de él y sé que hacer eso es algo malo porque la decepción puede ser muy grande. Sin embargo, leer esta antología fue una de las mejores cosas que hice como lectora. Este ejemplar cuenta con un extenso prólogo y antes de cada relato tenemos un pequeño comentario acerca del mismo y qué película inspiró. Personalmente yo primero leía el relato y después leía este comentario por miedo a espolearme algo y creo que la decisión fue acertada. A medida que iba leyendo estos relatos iba haciéndoles pequeñas reseñas en el blog, ustedes la pueden leer haciendo clic en la cajita de comentario. Pero a continuación les voy a hablar sobre algunos de los relatos que más me gustaron y que contiene este libro. Primero, uno de los que leí fue La Pata de Mono que trata sobre un sargento recién llegado de la India y que trae consigo una pata de mono que al parecer concede deseos. Este relato me encantó sobre todo porque ya sabía que existía esta historia pero nunca la había leído. Otro de los cuentos que vamos a encontrar es El Hombre Elefante, casi lloro con esta historia porque está basado en una historia real sobre un hombre que padecía un extraño síndrome. Tenía protuberancias enormes en la cara y un brazo deforme. El protagonista al cual le dicen El Hombre Elefante por esto recibe muchas miradas de curiosos que le tienen asco y lo ven como un monstruo. Y la verdad es que este hombre me hizo sentir mucha tristeza. Otra historia que trae esta antología es La Plaga de los Muertos Vivientes. Este relato va sobre zombies, engancha desde la primera palabra y el desenlace me dejó sorprendida. También vamos a encontrar quién anda ahí. Es el relato en el que se inspiró la película La Cosa. La película que me interesa mucho, básicamente trata sobre un grupo de investigadores que encuentran en la Atlántida un ser extraño que al parecer es un extraterrestre. Deberán decidir si lo descongelan o no para poder examinarlo mejor, confiando en que este esté muerto. Y por último les voy a comentar sobre Pesadilla a 20.000 pies, que me dejó boquiabierta. Lo amé, gracias a este relato empecé a buscar más sobre Richard Matheson y ya me considero una fan de este autor. La historia va sobre un hombre de negocios que mientras viajaba en un avión ve una pequeña criatura en el ala. Esta criatura está rompiendo esa ala y nadie aparte de él lo ve. Este es un relato épico y lo amé. Antes de pasar a otro libro, quiero decirles que esta antología trae muchas más historias y que cada una de ellas me gustaron. Este libro no tiene desperdicio, pero hablar de todas ellas sería extenderme innecesariamente. Si ustedes quieren saber más, pueden buscar las reseñas en el blog. Otra antología que tuve el honor de leer es el tomo número 11 de la Biblioteca Universal de Misterio y de Terror. Por fin pude leer uno de estos tomos tan famosos, queridos y recordados entre los amantes del terror. Debo decir que fue una grata experiencia y que no veo las horas de seguir con los demás. También quiero comentarles que he ido reseñando cada uno de los relatos a medida que los iba leyendo. A continuación les voy a contar mi opinión sobre algunos de ellos. Lo que sí quiero decir antes es que la antología termina con uno de los peores relatos que tiene. Me pareció una mala decisión poner esa historia ahí. La antología en cuestión comienza con una historia que se llama La Rata y es de Rubio Aracil. Me quedé sorprendida con la crueldad que se expresa en esta historia tan cortita. Cómo una persona puede tener tanto odio hacia un pequeño animal. La historia trata sobre una científica que está hospitalizada y a la cual le van a amputar una pierna debido a un accidente. La mujer tiene una lastimadura muy rara en el tobillo que parece mortal. Ante esto los médicos le exigen que explique cómo se la hizo o más bien qué se la hizo. De esta manera es como la científica manda llamar a su hijastro y le pide que queme su casa. Después le explicaría todo. El cuento se llama La Rata y esto es porque este pequeño animal va a ser la desafortunada protagonista. En estas pocas páginas vamos a ver cómo experimentan con ella. ¿Cómo debe soportar los dolores más extremos a causa de una mujer con mucho odio y todo el nombre de la ciencia? Llegó un momento en que tuve que apartar el libro porque no soportaba seguir leyendo las cosas que le pasaban a este pobre animal. Debo decir que me sorprendió y me entristeció buscar información sobre el autor y no encontrar casi nada. Si tienen la posibilidad de leer este relato y tienen un estómago fuerte se los recomiendo. Otra de las historias que me gustó de esta antología se llama La vecina del patio interior y es de Nino Velasco. Me parece uno de los mejores relatos. Nuestro protagonista es un hombre que alquila un pequeño departamento desde hace tiempo. Su ventana da para un patio interno y también se puede ver desde ella la ventana de la cocina del departamento de al lado que siempre está cerrada. Para sorpresa de todos un día esa ventana ajena está abierta y se ve movimiento dentro. Una mujer rubia de cuerpo fuerte alta cruza de un lado para el otro limpiando el lugar. No he mencionado que el protagonista es tímido y solo se limita a espiarla sin animarse a hablarle. Un día ella toca su puerta y es aquí cuando el infierno comienza en la vida de este hombre. El relato mantiene el misterio desde el principio y nunca me imaginé que la chica fuera a actuar de esa manera. Pero luego sus comportamientos son muy extraños con una personalidad bastante fuerte. Me recordó mucho a Misery de Stephen King pero por supuesto es bastante diferente. Creo que es uno de los mejores relatos de la antología aparte de que es súper corto. No pueden perdérselo. Pero así como tiene relatos que me gustaron, también tiene otros relatos que no me gustaron tanto. Por ejemplo, Los misterios de la tienda de Miguel Costa Freda. Que trata sobre una pareja de raza negra que instala una tienda en un campamento y su bebé llora mucho. La verdad es que esta historia no me gustó y no veía las horas de que terminara. O también la planta viva de Vicente Robles. Aquí veremos a un hombre que de un día para el otro se encierra en un cuarto de su casa junto a su amigo para experimentar sobre las plantas. Ya que cree que no solo crecen más rápido cuando escuchan música, sino que ellas pueden entendernos e incluso hablar con nosotros. La premisa de la historia me parece muy terrorífica. Estos hombres logran crear una máquina para poder comunicarse con las plantas. Y ellas les revelan un secreto a la mujer del científico. Las cosas se van poniendo cada vez peor y la mujer no sabe qué hacer con semejante mensaje. Tengo que decir que el inicio del relato me gustó, pero también no le vi mucho sentido que esta planta le contara todo el plan que tenía el mundo vegetal. ¿Eso no las iba a perjudicar? En fin, la historia es entretenida, pero no pasa de ahí. Sin embargo, no quiero que este libro quede con una opinión negativa porque siento que sí vale la pena leerlo. Me pone contenta hablar de este libro porque también es uno de los que se va a mi top de mejores lecturas del año. Este libro trata sobre un drama familiar. ¿Qué sucede en una familia donde la desgracia se presenta constantemente? Accidentes, asesinatos, maldad en estado puro. Eso es lo que nos ofrece Cristian González con esta obra que tanto me gustó. Renata es una chica que descubrió una extraña habilidad en su interior. Ella puede percibir la muerte de la gente que tiene cerca, pero solo si esta será de manera brutal y dolorosa. Lo que pasa es que Renata es atacada por visiones borrosas y algo confusas, pero que sin embargo no deja en duda de que el protagonista de las mismas morirá. Y por si esto fuera poco, las mismas van acompañadas con un olor fuertísimo a putrefacción. Es así como Renata, aún sin saberlo, presencia la muerte de varias personas. Este libro me encantó. La historia es muy oscura y trágica y los personajes me parecieron bastante interesantes. Y a pesar de que la acción al principio se centra en Renata, es con Mariana con quien sufriremos a más no poder. Sufrí muchísimo con esta chica desde que comienza el libro y especialmente al final. Cuando lo lean van a entender perfectamente esto. Un dato a tener en cuenta es que este libro es la tercera parte de una historia llamada Percepción Alterada. Sin embargo, a pesar de ser la tercera parte, también se puede leer de manera independiente. Tengo que admitir que al principio se me hizo un quilombo con los personajes, porque recordemos que la historia se centra en una familia. Entonces me olvidaba quién era la abuela, quién era la prima, quién era la hermana, el primo. Pero eso se solucionó cuando implementé la misma estrategia que hice cuando leí IT. Empecé a armar un árbol genealógico, con las características de cada personaje en la última página del libro. Poco me duró porque me enganché tanto con lo que estaba pasando que ya no lo necesitaba. Pero creo que tuve este inconveniente porque no leí antes Percepción Alterada ni Alomnesia. Sacando esto, el autor tiene un estilo muy bueno a la hora de narrar. Esta historia es súper fluida y no sentí en ningún momento que le sobraran hojas. Y eso es un punto muy importante a favor. Cuando me quise dar cuenta ya me había terminado el libro. Todo está muy bien contado. Este fue uno de los pendientes que me quedó del año pasado. Era uno de mis propósitos lectores leerlo en el 2021. Sin embargo, quedó recién para febrero del 2022. Esta historia trata sobre un extraño suceso ocurrido en un pequeño pueblito muy bonito en medio del bosque. Fundado hace 60 años más o menos. Es una comunidad donde todos se conocen y su principal fuente de ingresos es el turismo. De un momento para el otro la gente comienza a comportarse de manera extraña, a pensar cosas extrañas y todo esto lo hacen sin siquiera darse cuenta. Esta rara situación se va haciendo cada vez más intensa a medida que se acerca la fecha en que se desencadena esa masacre. Tengo que decir que desde la primera hasta la última página estuve enganchada a la historia. En todo momento hay misterio. Nadie sabe qué pasó en ese fatídico día. Todo es tan raro y a la vez perturbador. El libro contiene escenas muy desquiciadas y sangrientas. Veremos cómo la gente comienza a matarse unos a otros como si nada. Sus razonamientos se ven alterados al parecer sin fundamento. Lo que produce aún más terror. El solo pensar que algo así podría pasar en cualquier momento me erizó la piel. Nosotros en el libro podremos ver lo que pasó antes, durante y después de la masacre, gracias a un ex comisario que va recopilando testimonios de la tragedia. Y sin embargo el misterio siempre está presente porque siempre salen datos y datos que nos despiertan más dudas. Creo importante resaltar que en ningún momento me pareció aburrido. Cada suceso, cada situación, todo era muy interesante y lo disfruté de principio a fin. La manera en cómo se cuenta todo me pareció muy buena y me recordó un poco a Carrie de Stephen King, ya que se recopilan testimonios de los sobrevivientes. Este libro se une a mi top de mejores lecturas del 2022. Este es el segundo libro que leo de Bradbury. Anteriormente había tenido el placer de leer El País de Octubre. Y tengo que decir que estoy enamorada de la manera de contar historias de este señor. Es increíble lo que hace en historias tan cortas como lo son estos relatos. Esta antología me gustó muchísimo. Como dice el título, este libro trata sobre crónicas del proceso de colonización de las personas en el planeta Tierra. Hay historias que están relatadas desde el punto de vista de los marcianos. Otra desde el punto de vista de las personas que llegan a Marte. Y creo que solo una de gente que aún sigue en el planeta Tierra, pero todas ellas se conectan en el sentido de que tienen a Marte como el protagonista. En esta antología vas a encontrar relatos de varias páginas y otros que a veces son apenas una o dos carillas. Estos sirven a mi modo de ver como conectores entre una historia y la otra. O para aclararnos un poco el panorama de lo que está sucediendo. Pero sea como sea no sentí que ninguno estuviera de más. Todos aportan algo al libro. Algo que me parece genial de la antología es que se pueden leer los relatos en cualquier orden. Pero también se los puede leer como ya vienen establecidos. Porque ellos siguen un orden cronológico que se ve reflejado en el mismo índice. Me encanta que el primer relato sea desde el punto de vista de los marcianos. Con una de ellos teniendo sueños en donde ve que otros seres de otro planeta van a llegar a Marte. Como una suerte de premonición. Y me encanta que los relatos que siguen se traten sobre esas primeras colonizaciones. De esta manera vamos aprendiendo cada vez más como son los extraterrestres. Y que habilidades diferentes a las de los humanos tienen. Una de las cosas que está buenísima es que cuando ya estamos adelantados en el libro. Se nombran situaciones o personajes de los primeros relatos. Demostrando que si bien cada una de las historias son con personajes diferentes en lugares distintos. Ellos se conectan de alguna manera. Me encantaría quedarme aquí hablándoles de todos y cada uno de los relatos. Porque los reseñé en el blog. Sin embargo este video sería eterno. Por eso les voy a hablar o voy a hacer una mención a tres historias en especial. Primero, un camino a través del aire es uno de mis relatos favoritos de la antología. Porque presenta una historia que tiene dos elementos muy marcados. Uno es el racismo. Y el otro es que la historia no transcurre en Marte sino en la Tierra. Resulta que todas las personas de color han construido en secreto un cohete. Con el fin de huir de la Tierra y empezar una nueva vida en el planeta Marte. La gente blanca se ve preocupada ante esto. Porque ya no habrá nadie quien haga el trabajo sucio o las tareas tediosas y aburridas. Sobre todo un hombre se verá muy concernado con esto. A tal punto de poner excusas absurdas con tal de hacer que dos hombres no logren viajar. Bradbury plasma un racismo muy fuerte en este relato. Tanto así que duele alguna de las injusticias que leeremos en esta historia. Me encantó la idea que nos ofrece y me parece que Bradbury supo contar muy bien este suceso. También tenemos a Usher II que hizo que mirara constantemente otro libro que tengo en la biblioteca. Pero que aún no leí y se trata de Fahrenheit 451. Porque ambos comparten una característica muy específica. Usher II trata sobre un hombre millonario que cuando vivía en el planeta Tierra. Vivió la horrible experiencia de ver cómo quemaban todos los libros del planeta. Y no solo los libros sino también cualquier cosa que demostrara libertad de expresión. Este hombre ya en Marte contrata a un hombre arquitecto para que recree la famosa casa Usher. La misma casa que creó Edgar Allan Poe en uno de sus relatos. Una vez terminada invita a una fiesta a todas las personas responsables de eliminar los libros de la tierra a su nueva casa. El final lo sorprenderá a todos. Creo que esta historia se disfrutará muchísimo más si ya conocen los escritos de Edgar Allan Poe. Porque cada cosa que sucede dentro de esta mansión está muy relacionada con esas historias. Solo por nombrar algunas puedo decirles, por ejemplo, que tiene conexión con los crímenes de la calle Morgue, el túnel de amontillado, la máscara de la muerte roja, corazón delator y otros más. Fue una de las historias que más disfruté y que más sonrisa me sacó. Y por último quiero nombrarles también El Marciano, que me pareció una historia muy emotiva y creo que es uno de mis favoritos. Una pareja mayor que ha llegado a Marte desea pasar los últimos años de la manera más tranquila posible. Han sufrido la muerte de su hijo Tom, quien fue enterrado en el planeta Tierra y ya no quieren seguir pensando en eso. Lo curioso es que una noche alguien se acerca a la casa de estas personas. El hombre sale a ver quién es. Bueno, no se imaginarán la sorpresa al darse cuenta de que se trataba del mismísimo Tom. La mujer parece haber olvidado la muerte del chico y lo recibe como si nada. El hombre no cree que él sea efectivamente su hijo fallecido. Y la realidad de lo que está pasando me pareció muy impactante. La historia me pareció hermosa pero también muy triste. Bradbury trabaja mucho con los sentimientos y los recuerdos. El final del relato es muy bueno aunque triste. Tardé mucho en leer este cuento y también tardé mucho en pensar una reseña. A pesar de que siento que me tomé todo el tiempo necesario, mi comentario no está a la altura de esta historia, pero sepan que hice mi mejor esfuerzo. Esta historia trata sobre una niña llamada Alicia que una tarde estando muy aburrida junto a su hermana ve a un conejo blanco pasar enfrente de ella. Lo curioso de este conejo es que el mismo va vestido y lleva un reloj en la mano repitiendo todo el tiempo que va a llegar tarde a un lugar. Alicia sin dudar lo comienza a seguir hasta meterse en una madriguera y llegar a un lugar extrañísimo. La historia se centra en el mundo onírico y es que nada puede ser más extraño que el mundo de los sueños, donde cosas sin sentido ocurren una tras otra, como si nada, conectándose de la manera menos pensada y de forma continua. Este texto logra plasmar exactamente lo que son los sueños, porque Alicia pasa de una situación a otra como si nada, viviendo esas situaciones raras y absurdas como son las de los sueños. Si bien la historia va dirigida a un público infantil, en su inocencia me pareció un poco siniestra. Por ejemplo, en aquella ocasión donde la duquesa se encuentra cocinando con un bebé en brazos y el ambiente está tan viciado por el exceso de pimienta que usa que el bebé no para de toser. La duquesa dice que nunca hay suficiente pimienta y sigue echando más y más. La tos del pequeño bebé produce nervios y ansiedad, y no solo a nosotros como lectores, sino también a Alicia, que no puede soportar ver aquello y decide robarse al bebé para liberarlo de esa tortura. Pero para rematar la situación, en el camino se da cuenta de que lo que lleva en brazos es un cerdo vestido como bebé. Como dije al principio, me tarde mucho en leer esta historia, pero no porque ella me pareciera pesada o difícil, sino que justo por aquellos días, y prácticamente en estos también, andaba pasando por una especie de bloqueo lector. No solo con los relatos y novelas, sino también con las cosas de la universidad. Ya aclarado ese punto, tengo que decir que la historia me pareció muy fluida y de rápida lectura. Las ocurrencias de los personajes te dejan pensando y en algunos casos te hacen reír. Alicia tiene varias conversaciones que resultan interesantes resaltar, como aquella en donde el gato le dice que sea donde sea que vaya, se encontrará con gente loca, y que incluso ella también está loca. O cuando se encuentra con los jardineros que están pintando las rosas blancas de rojo porque se han confundido y han plantado a las equivocadas. Entonces deben pintarlas antes de que la reina las vea, o si no les cortara la cabeza. Y vale aclarar que esta reina de corazones le corta la cabeza a cualquiera por el motivo que sea, o la conversación con la oruga, en donde esta le pregunta quién es ella, y Alicia dice ya no saber eso, porque desde la mañana ha cambiado un montón de veces. Creo que esta historia puede ser disfrutada tanto por niños como por adultos, y quizás si la leemos en varias etapas de nuestra vida, le encontremos significados diferentes a las conversaciones o a las situaciones. Mi primer acercamiento con esta historia fue con la clásica película de Disney, pero después descubrí que la primera adaptación es una que apenas dura 8 minutos más o menos, es de 1903 e incluso se puede encontrar en esta plataforma. Pero una adaptación que me llama mucho la atención es la de 1933, porque pareciera que se esforzaron para que todo se viera lo más tétrico y extraño posible. Doltopia es un cómic de Abby Denson, tiene apenas 100 páginas, y ya se convirtió en una de las mejores lecturas que tuve este año. En este mundo veremos que hay juguetes que no quieren tener los roles que los humanos le han asignado, por eso Kitty, la muñeca bailarina, no le gusta su rol en la vida, y al soldado Jim no le gusta pelear. Ambos huyen de sus vidas de fantasía y descubren la existencia de Doltopia, el lugar donde los juguetes rebeldes toman sus propias decisiones y son ellos mismos. Allí Kitty y Jim cambian su aspecto por otro más cool y conocen juguetes como ellos. Es gracioso ver algunas escenas que serían serias, pero ellos al tener siempre esa sonrisa característica de los muñecos, están siempre con la misma expresión. Me parece importante como los personajes constantemente se dan consejos sobre estar bien con uno mismo, expresar y hacer lo que nos gusta, ser libres y felices, ser uno mismo. La historia está repleta de mensajes positivos e inspiradores. El dibujo es muy simple, sin embargo esto no debe entenderse como algo negativo, porque tiene un encanto muy particular que queda genial con la historia. El cómic ya de por sí tiene una estética muy bella, los colores que se manejan son el negro, el blanco y el rosa, lo cual le da un toque muy especial. A este libro lo encontré en medio de unos cómics de Marvel y de DC, si no lo recuerdo mal. Estaba muy escondido y me pone muy feliz haberlo encontrado. Nunca había escuchado de él y sin dudas es una historia que vale la pena leer. Hace mucho tiempo que no leía un manga de Yumiko Takahashi y como tenía a disposición esta historia y que encima es un tomo único, no dudé en darle una oportunidad. Lo que se nos ofrece es una antología en formato manga que tiene 5 relatos y un plus al final. Al principio de cada relato nos encontramos con algunas páginas a color, lo cual amé. Un elemento que se repite en todas las historias es el humor. Todas ellas tienen algo que te hace sonreír en algún momento. Todas las historias me encantaron y me parecieron muy simpáticas. A continuación les haré una breve reseña de cada una. Hay personas en Japón que tienen un pequeño espejo en la palma de la mano. Ellos pueden ver pequeños demonios en las demás personas y tienen la obligación de eliminarlos. A pesar de que es un trabajo sencillo, si el demonio es muy grande, el malestar de la persona que purifica es más intenso. Un mangaka muy egoísta recibe por parte de uno de sus fans una muñeca que es capaz de maldecir a 3 personas e incluso tiene tanto poder que puede matar a una de ellas. Al ver que la gente que los rodea le empieza a ir mejor, empieza a maldecirlos sin razón ni lógica. Una actriz es la protagonista de la serie del momento. En ella la gente cree que cometió un asesinato y su misión es resolver el caso antes de que la detenga la policía o un atractivo detective que la sigue desde muy cerca. En la vida real esta actriz mata accidentalmente a un hombre antes de grabar la última escena de su serie. Me encantó como Yumiko desarrolla esta historia y como por momentos hizo que suelte una sonrisa. Un acosador le manda flores con un olor horrible a una mujer. A todas las chicas les gusta el aroma que desprenden esas flores menos a ella, quien lo encuentra muy asqueroso. Esta historia tiene un final muy simpático. No sé si será porque esta historia tiene gatos o qué, pero fue mi favorita. Aquí veremos un chico que desde pequeño le teme a los gatos y por causa de uno de estos felinos se cae de un árbol y se quiebra el brazo. Se pelea con la dueña del gato y pasan años hasta que vuelven a hablar. Se podría decir que una maldición cae sobre este chico relacionada con ese mismo gato. También leí el primer y el segundo tomo de esta historia. De este cómic se habla en todos lados y todos concuerdan en que es una historia muy bonita de amor y yo no seré la excepción. En resumidas cuentas, en este primer tomo vamos a ver cómo Nick y Charlie se conocen. Cómo ambos se van dando cuenta de que en realidad sienten algo más el uno por el otro que solo una simple amistad. Me encanta que uno de los personajes, que es Charlie, ya haya salido del closet, mientras que Nick aún está en ese proceso. La verdad es que no hay mucho que decir de este cómic, más allá de que se trata de una historia de amor. Porque los personajes solo están existiendo, descubriéndose. No creo que sea la mejor historia de amor, pero sí una que vale la pena leer. Y me parece acertado decir que muchas personas se puedan sentir muy identificadas con los personajes y de esta manera llegar a conectar de una manera muy fuerte con ellos. Es una historia bastante simple que logra enternecer por momentos, pero eso no quita que también tiene momentos oscuros. Como en casa tenía los primeros dos tomos, a los pocos días de terminar con el primero ya estaba leyendo el segundo. Aquí veremos cómo continúa la relación entre Nick y Charlie, qué opinan sus amigos y familiares sobre lo que se va formando alrededor de ellos. En esta ocasión debo decir que este segundo tomo me gustó mucho más que el primero. Hubieron muchas situaciones que me hicieron reír y amar a ambos personajes y creo que esto se debe a que cada vez los conozco más y hasta los siento como si fueran mis amigos. Me encantó que en esta ocasión encontrara a cada rato escenas que me transmitían mucha ternura. Los personajes son muy queribles, creo que mi favorito es Nick, aunque Charlie me cae bastante bien. Cuando terminé el primer tomo no me había quedado con tantas ganas de leer el siguiente, sin embargo en esta ocasión no se imaginan las ganas que tengo de empezar con el tercero. Lamentablemente no lo tengo, así que tendré que esperar un poco para poder leerlo. ¡Suscríbete al canal!